Yo estaba al bordo de desaparecer, de vender todo el ganado porque ya no aguantaba. Cuando llega el presidente Danilo, hace la visita sorpresa y nos da nuevas esperanzas. Inicia los trabajos del espartillar, pero aún así nosotros no creemos. Cuando el presidente nos entregó los títulos de las parcelas, ahí sí cogimos fe. Y seguimos preparando tierra, producimos, cosechamos, estamos distribuyendo y sembrando. La fe volvió a nosotros y nos la devolvió el presidente Danilo. Danilo, presidente. Siempre con la gente.